Bienvenidos al canal de las noticias más interesantes sobre lo que acontece en torno a Venezuela. Guiso, guiso, otra olla llena de guiso se destapa y siguen saliendo los delitos de corrupción que involucran a más chavistas y aliados de la dictadura. Esta vez es Suiza quien presentará evidencias de una trama de corrupción de nada más y nada menos de 4.500 millones de dólares protagonizada por funcionarios chavistas y magnates venezolanos. Si quieres conocer más detalles sobre este nuevo escándalo, no te apartes ni un segundo y recuerda apoyarnos y seguirnos diariamente para que no te pierdas de ninguna de las noticias más importantes del país. Tal y como lo anunciamos, el Tribunal Federal Suizo dispuso la liberación de documentos bancarios que probarían el defalco de PDVSA, por el que son investigados los empresarios Luis e Ignacio Oberto, Alejandro Betancourt y Francisco Convitt, junto con los ex integrantes del gobierno Rafael Ramírez y Nervis Villalobos. Con esto se va cerrando el cerco sobre los principales implicados en la trama de los 4.500 millones de dólares de PDVSA, uno de los mayores escándalos de corrupción del régimen chavista. El esquema era burdo y sencillo, pero multimillonario. Tras pagar suculentos sobornos a los funcionarios sindicados, los empresarios daban créditos a la petrolera en devaluados bolívares y luego cobraban el capital y los intereses en dólares, obteniendo tasas de ganancias extraordinarias. El dinero era depositado en bancos suizos a través de cuentas de empresas fantasmas y de ahí era girado a distintas partes del mundo. Entre otros lugares, Miami, donde viven los dos magnates venezolanos que son considerados como los cerebros de la operación, los hermanos Luis Oberto e Ignacio Oberto. Sus sospechosas maniobras llevaron al Departamento de Justicia a abrir una investigación en el 2018, que estaba acercándose a la verdad, pero tenía un escollo. La resistencia de los bancos suizos a brindar información detallada de sus movimientos y ahora ese impedimento acaba de derribarse. El Tribunal Federal Suizo acaba de ordenar la liberación de los documentos bancarios que, se espera, dejarían expuesto el esquema de corrupción. Eso según lo informó el nuevo Gerald. La decisión afecta a los hermanos Oberto y a otros dos empresarios venezolanos sospechosos de haber sido sus cómplices, que serían Alejandro Betancourt, que vive en España, y su primo Francisco Conbit, que reside en Venezuela. Los otros que están comprometidos con la causa son el banquero suizo Charlie Henry Dibimón y dos exfuncionarios chavistas de primera línea, Rafael Ramírez, el ex-arde PDVSA, y Nervis Villalobo, ex-viceministro de Energía. La hipótesis de la investigación es que los empresarios sobornaron a los dirigentes del gobierno y de la petrolera para montar el conveniente esquema de negocios entre 2012 y 2014. La mayor parte de los dividendos eran transferidos a los bancos Company, Bankar y Elvetic y EFG Bank AG, y el resto se repartía entre otras entidades financieras en Suiza, siempre a cuentas vinculadas a los hermanos Oberto. La operación, ejecutada gracias a actos de corrupción, habría permitido la malversación de más de 4.500 millones de dólares, lavados principalmente a través de cuentas abiertas en Suiza. Así lo sostuvo el máximo tribunal de justicia suizo al rechazar los planteos de los abogados de los acusados que pretendían mantener en secreto sus operaciones. Luis Oberto tiene 43 años y su hermano Ignacio tiene 36. Ambos son miembros de una familia de banqueros que residen en apartamentos de lujo en Miami, pero con estrechos vínculos con el hijastro de Nicolás Maduro, y así lo ha reportado en varias ocasiones el nuevo Herald. Los hombres también están asociados a una amplia red de empresas fantasmas que tejió jugosos vínculos con el régimen venezolano, entre ellas hay dos en el centro de las investigaciones, Biolec Advisor CIA y Huelka Holding Limited. La clave del negocio estaba en la diferencia que se podía hacer al obtener dólares al tipo de cambio oficial que sostenía artificialmente el Banco Central. Un cambio que era inaccesible para los ciudadanos comunes que sí necesitaban divisas extranjeras, debían pagar varias veces más en el mercado paralelo. Cuanto más se aceleraba la inflación y la depreciación del Bolívar en términos reales, más irreal era el tipo de cambio oficial y mayores las ganancias obtenidas por los empresarios. Se estima que en el 2012, cuando comenzó la operación, la rentabilidad duplicaba o triplicaba el volumen de los préstamos. No obstante, dos años después llegaban a obtener un retorno hasta 10 veces superior a la inversión original. De esta manera, por un préstamo en Bolívares, cuyo valor real era de 42 millones de dólares, los obertos podían llegar a obtener hasta 600 millones de dólares en semanas. La investigación del Departamento de Justicia estadounidense detalla que esos reembolsos eran enviados a través de las empresas fantasmas a Suiza, donde los obertos recibían la cooperación de un banquero identificado como Charles Henry D. Vimón del Banco CBH, un painting bancario al Betis Sociedad Anónima, con sede en Ginebra. D. Vimón ayudó a los empresarios a transferir dinero ilícito de PDVSA desde Suiza a bancos de Estados Unidos y al Caribe. De acuerdo con las informaciones y los documentos proporcionados por varios conspiradores que están cooperando, D. Vimón conspiró a sabiendas que los otros conspiradores para defraudar a CBH y lavar los fondos obtenidos a través del fraude y la malversación a través de CBH y otros medios, que incluyen dos bancos e inmuebles en Miami, Florida. Específicamente, D. Vimón orquestó la creación de varias compañías fantasmas para canalizar los dólares estadounidenses malversados de las cuentas de PDVSA a las cuentas de CBH preparadas por D. Vimón. Denuncia un informe de las autoridades norteamericanas revelado a fines del año pasado y agrega La cantidad total en dólares estadounidenses malversados a través del esquema es de aproximadamente 4.500 millones de dólares, con la mayoría de esa cantidad enrutada a través de CBH. Con ese dinero, los hermanos, además de robustecer sus arcas, sobornaban a funcionarios chavistas, según lo indicado por los investigadores. La fuente señalaron al nuevo Herald que varios millones también fueron transferidos a bienes inmuebles de los hermanos en Miami y Nueva York, y como parte de este esquema de lavado y malversación de fondos, D. Vimón cobraba una tarifa del 0,75% por cada transferencia bancaria. De esta manera, obtuvo cerca de 22 millones de dólares en honorarios por recibir y transferir fondos de PDVSA. En el 2013, el banquero suizo compró por un valor cercano a los 6 millones de dólares un condominio en el exclusivo edificio Continuum, en el sur de Miami Beach. También adquirió inmuebles en República Dominicana. Francisco Convitt es otro de los conspiradores apuntados por su rol en la red. Está acusado de lavar 1.200 millones de dólares de PDVSA y fue detenido a fines de enero en Venezuela por fuerzas del Servicio de Inteligencia SEBIN. El quinto conspirador mencionado es Betancourt, aunque hasta el momento no se han presentado cargos formales en su contra. Entre los máximos responsables dentro del régimen sobresale la figura de Rafael Ramírez, que tras manejar durante varios años a PDVSA se convirtió en un crítico de Nicolás Maduro y hoy vive en Italia. En un segundo escalón está Villalobos, que fue arrestado en España junto al exministro de Desarrollo Eléctrico, Javier Alvarado Ochoa, también acusado de recibir sobornos, y ambos se enfrentan pedidos de extradición de la justicia estadounidense. Bueno, ya veremos cómo se desarrolla este caso. Por otra parte, la Fiscalía Española también estaría solicitando imputar a la novia del ex viceministro Javier Alvarado, también acusado por casos de corrupción de la petrolera estatal. En este sentido, la Fiscalía Española pidió este lunes imputar a la novia del ex viceministro venezolano, Javier Alvarado Ochoa, en un caso sobre corrupción en la petrolera PDVSA, a la que relaciona con la recepción de casi 800.000 euros, unos 870.000 dólares, a través de una sociedad de la que era administradora. En esta causa también está investigado Alvarado Ochoa, al que la Audiencia Nacional Española rechazó extraditar a Estados Unidos por esta razón. La novia de Alvarado, Cecilé Carolina Casanova Rangel, exgerente funcional de Recursos Humanos de la Electricidad de Caracas, había sido citada este miércoles a declarar como testigo a petición de la acusación particular que ejerce PDVSA en esa causa. Pero el fiscal anticorrupción antes de la comparecencia informó que iba a hacer preguntas que le podían incriminar, por lo que pidió su imputación, lo que permite tener la asistencia de un abogado y además no hay obligación de decir la verdad. El principal indicio contra Casanova Rangel es que consta como administradora de una sociedad de actividades desconocidas llamada COCUISA, constituida en el 2012 y que meses después recibió como una ampliación de capital 800.000 euros de procedencia desconocida y que se sospecha pudieran venir de la petrolera venezolana PDVSA, así lo informaron fuentes jurídicas. Y ante esta petición del fiscal, el juez de la Audiencia Nacional Española, María Tardón, acordó suspender la declaración y pidió al fiscal anticorrupción que emita un informe con los indicios que llevan a pedir su citación como investigada. En el mismo acto también había sido llamado a declarar como investigado o imputado al presidente del canal televisivo venezolano Globovisión, Raúl Gorín, que si bien avisó de que no comparecería porque no podía viajar a España, al estar buscado por Estados Unidos ofreció a la juez declarar por videoconferencia desde Venezuela. La juez tras conocer la opinión de las partes en unos días decidirá si accede o no a tomarle la declaración por esa vía según las fuentes consultadas. Y con estas informaciones que son noticias nos despedimos por el día de hoy. Gracias por seguirnos, esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.